Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esto tiene que ver con el mexicano Sergio Checopérez porque Sergio Checopérez terminó en la tercera plaza y en el último escalón del podio y además sin agua y como dice él aquí mismo, la carrera más dura físicamente en mi vida. Bueno, como sabemos el piloto mexicano oriundo de Jalisco no pudo beber durante toda la competencia y perdió sus fuerzas a partir de la mitad del reciente Gran Premio Estados Unidos y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, saliendo desde la tercera plaza, el gran objetivo de Sergio Checopérez hoy era terminar en zona de podio e intentar complicarle la vida al mexicano Lewis Hamilton. Lo primero lo consiguió, sin embargo lo segundo no pudo ser debido a un grave problema que lo acompañó desde el inicio de la competencia y bueno, en un deporte como es la Fórmula 1 y sobre todo durante una carrera, más de una hora y media de duración, la hidratación es más importante para los pilotos, algo que no puede permitirse el mismísimo Checo, que no pudo permitirse el mismísimo Checo en el reciente Gran Premio Estados Unidos debido a un grave problema que lo acompañó desde la primera vuelta. Bueno, y estas fueron las declaraciones al respecto de Checopérez luego de finalizar la carrera. Me he quedado sin agua desde la primera vuelta y no he podido beber. La mitad del primer steam ha empezado a ser muy difícil conducir y he empezado a perder fuerza en las piernas, se las frenaba en las manos. Era muy difícil mantenerme en pista en esos momentos. Creo que ha sido la carrera más dura físicamente en mi vida. Bueno, una vez declarado lo anterior, el piloto mexicano de Red Bull, oriundo de Jalisco, se mostró muy feliz por haber conseguido terminar la carrera y por haberlo terminado en la cuarta plaza, o sea, en la tercera plaza, consiguiendo así su cuarta presencia en el podio en esta temporada. Y también dijo esto, terminar en el podio, así fue un gran resultado. Me hubiera gustado poner más presión a Luis, pero hoy no era posible, pero hoy no tenía más fuerza. Bueno, luego de una salida un tanto regular de Max Verstappen, Pérez llegó a colocarse delante de su compañero escudería, pero cedió su posición y terminó siendo clave para que el piloto holandés acabase ganando la carrera. Y también dijo esto, en ese momento era importante dejar que Max pudiese pelear con Luis. Yo tenía la posición seguro y lo que teníamos que hacer los dos era empujar a Luis. Luis funcionó bien, ya que Max pudo hacer el undercut. Y con esto me despido, adiós, comifuera, chao.